Cuando yo me muera Si yo me muriera, ay pobre de mi Si yo me muriera, una cruz de oro Que me la pusiera, una cruz de oro Que me la pusiera Cuando yo me muera, quien me llorara Cuando yo me muera, quien me llorara Una cruz de oro, quien me la pondra Una cruz de oro, quien me la pondra Ay pobre de mi, si yo me muriera Ay pobre de mi, si yo me muriera Una cruz de oro, quien me la pusiera Una cruz de oro, quien me la pusiera Cuando yo me muera, quien me llorara Cuando yo me muera, quien me llorara Ay una cruz de oro, quien me la pondra Una cruz de oro, quien me la pondra Ay quien me la pondra Una cruz de oro Roruto la pone Orillo la pone Ahora witanme La cruz de oro Un troz de oro Dime Obar Ay, pobre de mí, si yo me muriera, ay, pobre de mí, si yo me muriera, ay, una cruz de oro, que me la pusiera, una cruz de oro, que me la pusiera, ay, que me la pusiera, una cruz de oro. Ay, ay, toma, 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 la rubia de mí. Llegó el rámpago. Muchas gracias, gracias, complacida la rubia ahí, ya estoy frío.